Hola amigos amigas de Sons, de verdad me encanta esta época del año porque es en la que todas las marcas o la gran mayoría de marcas presenta un montón de nuevos relojes inteligentes que ya sabéis que a mí me gusta mucho e intento tener siempre los más interesantes por aquí por el canal y es que TicWatch nos ha presentado hace muy poquito a nosotros, sobre todo al mercado chino el nuevo TicWatch Pro X, un dispositivo muy similar al TicWatch Pro 3 GPS pero que además parece que contará con una versión global o al menos algo parecido ya que nos ha emplazado a todos al 13 de octubre cuando se presentará un nuevo dispositivo de TicWatch el TicWatch Pro 3 Ultra que en teoría tendrá algunas mejoras respecto al último dispositivo que ya presentó hace justo un año os voy a contar todo en este vídeo, comenzamos Bueno, en primer lugar comentaros que tengo los auriculares porque estoy monitorizando lo que es el audio para asegurarme de que no hay picos, de que no hay ruidos raros que ya me ha dado algún que otro problema este micro, por lo tanto así me aseguro y bien, como os decía, vamos al lío este cuarto trimestre es la época por excelencia al igual que el primer trimestre es para los grandes móviles salen los Samsung de última generación también suele presentar Xiaomi sus cosas Oppo, ZTE, suelen salir todos los flagships con la incorporación del último procesador del momento esto no pasa así en iPhone que suele presentarse también en septiembre pero este último trimestre del año suele estar reservado tanto para auriculares como también para relojes inteligentes y en China TicWatch ya ha sacado su nuevo dispositivo el TicWatch Pro X y como también os decía de forma global ha hecho un anuncio y es que el 13 de octubre habrá un evento donde se presentará un nuevo dispositivo que ojo, la silueta vemos como se parece mucho, mucho, mucho a lo que presentaron ya en China ese Pro X que fue la presentación el 5 de octubre es decir, hace una semanita o así por supuesto, si os hablo de este reloj por aquí, por el canal es sobre todo porque me interesa al tener Wear OS no 3.0 que lo iba a decir, me sale ya de forma automática sino Wear OS aún en la versión anterior y recordad lo que os dije y esto confirmado por fuentes que trabajan y desarrolladores que trabajan directamente en el sistema operativo de Wear OS Samsung cuando firmó el acuerdo de desarrollo y colaboración con Google para colaborar en el nuevo Wear OS que iba a incluir lo mejor de Tizen del antiguo sistema operativo para relojes inteligentes de Samsung y lo mejor de Wear OS el sistema operativo que Google venía desarrollando desde hace ya varios años y que antes era Android Wear lo que le pidió es la exclusividad del sistema al menos durante todo 2021 por lo tanto, por eso, tanto el Fossil Gen 6 que por cierto, vais a ver dentro de muy poquito al fin, por aquí por el canal, lo he podido pillar y está viniendo lo he comprado ayer mismo, así que bueno, está viniendo pero como os decía, ese reloj, por ejemplo o este nuevo que presente TicWatch que seguramente traiga también Wear OS no vendrá con la última actualización al menos de momento está ya dicho tanto el E3 como el TicWatch Pro 3 GPS que durante mediados, principios mediados de 2022 le llegará esa actualización al nuevo sistema operativo de Google Wear OS 3.0 y bueno, os voy a comentar algunas de las características que traía este TicWatch Pro X que fue presentada la semana pasada y que parece que veremos bajo el nombre Ultra también en la versión global sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es el esfuerzo que ha hecho aquí TicWatch para dejar atrás una etapa algo oscura con el TicWatch Pro 3 GPS que a mí personalmente me encanta ya os lo he comentado en muchos vídeos y os hice un vídeo, de hecho, en específico ante los problemas que a mucha gente le estaba surgiendo justo con esto con el agua y es que el TicWatch Pro 3 GPS estaba dando ciertos errores en cuanto a la resistencia al agua al lucharse, no era al sumergirse de hecho, era algo bastante común que la gente dijera que se estaba luchando y le daba error yo os hice un vídeo testeando probando esto y visteis como a mí no me pasaba y de hecho no he tenido problemas en este sentido pero creo que ellos son conscientes de hecho de que han tenido varios problemas en la cadena de producción y que no estaban bien sellados de hecho, a mucha gente que le daba estos errores les estaban reemplazando lo que es el propio producto cuando a priori la garantía decía que no debería pasar pero ¿qué pasa? algo muy claro y esto tenerlo bastante claro si una marca os dice oye, con este reloj os podéis sumergir oye, con este reloj incluso viene un seguimiento de las brazadas cuando estamos nadando en agua libre o sea, en aguas libres o en una piscina obviamente, ¿cómo no nos va a cubrir el hecho de poder meterlo en el agua? es que es algo de cajón pero en fin, parece que ellos son bastante conscientes de esto de que esto le pasaba a muchos usuarios y lo que han hecho con este nuevo reloj es una reactualización además, viene el que ha salido en China al menos con el Snapdragon 4100 que no es el último, último, último procesador de hecho, el Fossil trae el 4100 Plus a diferencias reales de rendimiento real ninguna tampoco de que le llegue antes la actualización que os comentaba de WarO 3.0 pero se han decantado por esto el interior es prácticamente igual a lo que nos encontramos en el Pro 3 GPS pero ahora han mejorado temas de certificación de resistencia al agua al polvo e incluso tiene una apariencia un poco más rugerizada esto como os digo era algo más que necesario cambios de yuanes a euros sale por unos 270 euros más o menos unos 300 dólares lo que estaría algo por debajo de al precio al que salió el TicWatch Pro 3 GPS y además como punto positivo sin abandonar WarO nos dice que tiene unas 72 horas de autonomía lo cual no está nada mal y lo que a mí más me gusta y que al fin y al cabo me parece más interesante comparado con que no lo trajera el TicWatch E3 que es el último que sacaban al mercado es el hecho de esa no nueva sino esa pantalla que trae en blanco y negro FSTN se llama lo que es la tecnología y es como una pantalla de Casio de toda la vida nos sirve para darnos lo que es la hora los pasos e incluso cuando estamos haciendo cualquier entreno nos va a informar de las características la cadencia de pasos por ejemplo la distancia que llevamos las pulsaciones todo eso nos va a aparecer en esa pantalla sin necesidad de que se despierte el panel AMOLED que si no recuerdo mal era de 1.39 pulgadas el modelo que han presentado en China 1.4 tiene el TicWatch Pro 3 GPS además con esta pantalla que está sobre el panel AMOLED que nos va a venir bastante bien para ahorrar bastante energía como os decía hasta 72 horas es lo que promete TicWatch al menos en este modelo que ha salido en China lo bueno que tiene ahora es que vamos a poder meterle una retroiluminación en los colores que queramos hay diferentes modos y veremos si esto también llega aquí a global pero estaría muy guay por lo demás 1 GB de memoria RAM 8 GB de memoria interna esto tengo mucha curiosidad de cómo va a ser el paso a WarOS 3.0 ya que en el caso del fósil que también hace menos que salió que también ha confirmado ya Google que vendrá con WarOS 3.0 se lo podrá meter el propio desarrollador recordemos que al menos en la versión de WarOS que conocemos en One UI Watch de Samsung ocupa prácticamente 8 GB nada más que el sistema y las aplicaciones que vienen predefinidas así que veremos cómo afrontan este cambio de sistema los dispositivos o esta actualización de sistema estos dispositivos que tienen tan solo 8 GB de memoria RAM las aplicaciones en sí de WarOS ocupan muy poco pero sí que es verdad que si le queremos meter música por ejemplo pues sí que se nos puede ir más pronto lo que es la propia el propio almacenamiento del dispositivo tiene control de oxígeno en sangre ritmo cardíaco además han presentado alguna que otra aplicación muy interesante veremos qué es lo que pasa al final aquí en global como os digo el 13 de octubre seguro que vais a ver un vídeo aquí hablando sobre el nuevo dispositivo que va a presentar TicWatch eso ya os lo puedo asegurar y bueno os contaré más cositas sobre esto pero desde luego si han arreglado este tema que era un gran hándicap el tema de que muchas personas estaban experimentando problemas con la resistencia al agua y además en situaciones bastante tontas como puede ser darte una ducha si han conseguido atajar esto desde luego va a ser un paso muy importante para uno de los relojes que está en mi top 3 de relojes con WarOS sin ningún tipo de duda por su panel que como os digo es muy muy útil si lo habéis probado os habréis dado cuenta y también por la versatilidad que ofrece lo bien que queda y también por el precio que tiene bueno por supuesto también habrá comparativas sí o sí con los Samsung Galaxy Watch 4 que están pegando fuerte tanto el modelo normal como el Classic todo esto pasará dentro de muy poquito por aquí por el canal hasta ahora te comento lo que te puedo decir ahí lo dejo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo